No hay nadie que de madrugada Se deslice por mi ventana Soy yo de ti, quien te espera No hay nadie que de madrugada Bañe mis huesos con tus lamentos Que corte el viento que escarche mi sangre No hay nadie ahí que funda mi alma enterrada La pesadilla me lleve al claro vacío ¿Dónde estás tú? No hay nadie que de madrugada Se deslice por mi ventana Soy yo de ti, quien te espera No hay nadie ahí que funda mi alma enterrada En tu memoria me lleve al trono vacío ¿Dónde estás tú? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Alguien cruzaré Sevilla Sobre las alas Sin velas Y que no soy Yo Yo Me dije Vuelvo a casa Y aunque yo sé Que no hay nadie allí Seguiré Buscándote No hay nadie allí Que pueda unir nuestros huesos Levanten una puerta Que lleve al trono vacío ¿Dónde estás tú? ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Algún día cruzaré Sevilla Sobre las alas Sin velas Que no soy Yo Me dije Vuelvo a casar Y aunque yo sé Que no hay nadie allí seguiré llamándote